Nos encontramos con Leo Herrera, con el entrenador del líder del Massive Ferguson, Bodegas, Fernando Castro, Fútbol Sala, Valdepeñas, que ha sufrido la cuarta derrota de la temporada, la tercera en el complejo deportivo Virgen de la Cabeza, ante un rival candidato a todo del playoff, el equipo de David Ramos. Dura derrota, sobre todo por una segunda parte en la que prácticamente, como decíamos con David, ha sido sosa para el espectador, sin ocasiones ni intervenciones de Mario y de Mendiola, pero que por pequeños detalles se acaba perdiendo el partido, míster. Sí, pero esos pequeños detalles son los que te marcan la diferencia y son los que te hacen que hoy ellos se lleven los tres puntos o no los llevemos nosotros. Entonces son pequeños detalles que hay que cuidar, que hay que trabajar y que en momentos de la temporada en los que nos encontramos, pues que tenemos que evitar por todos los medios que puedan darse. Creo que hemos tenido una primera parte en la que nos hemos sentido cómodos, en la que estamos manejando bien el balón, en la segunda parte, según han ido pasando los minutos y sobre todo creo que a raíz de la parada de Mario en el saque de la falta, creo que ahí ya estábamos un poquito más espesos en cuanto a nuestro ataque. Ellos tampoco nos estaban incomodando en exceso porque Mendiola, bueno, no sé si ya se ha sacado algún disparo exterior, pero no estaban llegando con excesivo peligro, nos estábamos encontrando bien hasta que llegan, tienes un partido medianamente controlado por el hecho de ir por delante, por el hecho de ir 2-1, yo ya comporté el jugador para sacarlo, pero luego llegan esos dos minutos y medio fatídicos en los que tenemos que aprender a competirlo, tenemos que competirlo mejor porque, como te digo, son al final los que te dan los puntos y los que en marcadores están ajustados y en partidos están ajustados, los que hacen que caiga la balanza de un lado o de otro. El Valdepeña sigue teniendo colchón respecto a sus más inmediatos perseguidores, quedan cuatro finales, pero sobre todo un complejo deportivo virgen de la cabeza que por primera vez en la historia ha tenido que irse gente, porque con el lleno hasta la bandera mucha gente ha tenido que, no ha podido pasar al pabellón y sobre todo la afición se ha quedado un pelín fría sobre esta derrota que, como hemos comentado con Mimi, no se esperaba, pero que el Valdepeña sigue pensando en ese ascenso directo y pensando en la próxima final que tenemos el próximo sábado en el Esperanza Lag. Sí, es lógico que la gente se vaya fría porque nosotros también nos vamos fríos, porque es eso, como te comentaba, es un partido que a falta de tres minutos lo tienes controlado si no es por la incertidumbre del marcador. No es el típico partido en el que ha sido muy inferior al rival, que te han ganado porque han sido superior a ti, no, creo que ha sido un partido muy igualado, en el que, bueno, que ahí, pues en esa parte final, pues es donde se nos ha escapado. Nosotros agradecemos muchísimo la ilusión que tiene la gente, que se está generando, la ilusión que nosotros también tenemos, entonces, más aún, te fastidia estos tres puntos y te fastidia este partido por ver cómo estaba el pabellón, por la ilusión que tiene todo el mundo, que tenemos nosotros, pero, bueno, es el deporte, al final ellos han estado más acertados con la portería, nos han sacado, pues ese gol al final del partido, que hace bueno que en este caso sean ellos los que se llevan los tres puntos. Por nuestra parte, pues a lo mismo que estábamos haciendo el resto de semanas cuando íbamos ganando, hay que hacer balance, ver lo que hemos hecho mal durante este partido, el intentar mejorarlo durante la semana y afrontar el partido de Elche, que es lo que hemos hecho siempre, sin mirar el colchón de puntos y es lo que vamos a seguir haciendo. Esta temporada el equipo ha tenido esa regularidad que otras temporadas a lo mejor no ha llegado a tener, pero que son las cosas, cuatro derrotas en toda la temporada, tres en casa. Sí, porque al haber tanta igualdad, creo que cada vez es más difícil poder sacar un partido, sea en casa o sea afuera. Creo que los equipos aquí además también nos entregan mucho el balón, son situaciones de partidos, situaciones que no estamos tan acostumbrados como estábamos en otros años, pero bueno, aún así creo que son unos números muy buenos, que por eso nos hacen el estar arriba y al final los partidos que se nos han escapado aquí han sido todos por la mínima y en el tramo ultimísimo de partidos. Más que pensar en esos partidos, vamos a pensar en todos los que también hemos hecho bien, todos los que hemos sacado, en la fiabilidad que estaba teniendo el equipo, que a raíz del partido de hoy no nos va a generar dudas, sino que nos tiene que dar el aviso de que hay cosas que tenemos que mejorar, como comentábamos la semana pasada, que tenemos que seguir trabajando para mejorarlas. Nuestro camino siempre pasa por eso, por trabajar y es lo que vamos a seguir haciendo de aquí hasta final de temporada. Ya para cerrar, próximo visita al Esperanza Lagunelche, que le ha cambiado la cara, aunque no esté luchando por ese playoff de ascenso, pero que está prácticamente salvado y un pabellón, que el año pasado hubo lágrimas de tristeza y que la afición no va a dejar sola al equipo, dos autobuses ya llenos de aficionados, más sus viajes en coches particulares, la afición no va a dejar sola al equipo en este importante partido en el Esperanza Lagunelche. Sí, nosotros se lo agradecemos, se lo vamos a intentar devolver el discurso del día de hoy, intentaremos poder devolvérselo en Elche con lo que sabemos hacer, dejándonos hasta el alma, lo haremos desde la misma noche de hoy porque no sabemos hacerlo de otra manera, seguiremos trabajando con todo lo que tenemos para intentar que este fin de semana podamos devolverles una alegría por la pena que le hemos ocasionado hoy y porque vean a su equipo como están acostumbrados a ver y como suelen ver, que es dándolo todo y compitiendo por un ejudo y un sueño que es compartido por todos. Muchas gracias, míster, a descansar y a pensar en Elche. Muchas gracias.